Terminando la pandemia, Estados Unidos ha empezado a resentir una muy dura crisis económica. Y es que esto ya se había previsto después de que Estados Unidos en el 2020 imprimió monumentales, monstruosas cantidades de dinero, precisamente para enfrentar la pandemia, para entregarlo, regalarlo, en particular para dárselo a los bancos, a Wall Street y también a los grandes corporativos. Ahora viene la resaca, el momento de pagar. Y lo cierto es que en Estados Unidos se ha disparado la inflación como nunca tenía un buen rato que las tasas de inflación en Estados Unidos estaban tan altas. En realidad tiene que ver mucho con el circulante, pero además también con la ruptura de las famosas cadenas de suministro, porque ya estadounidenses ya no quieren trabajar con estas muy malas pagas que recibían de sus empleadores. Ya los grandes corporativos, muy aborazados, muy abusivos, ahora enfrentan la realidad de que sencillamente ya no hay empleados a quien abusar. Ahora exigen más derechos, exigen, la pandemia también dejó las reflexiones en Estados Unidos, los estadounidenses más derechos, exigen más derechos, exigen un mejor salario y también más beneficios. Y esto está provocando una severa crisis. Y vaya, el dato que se reveló el día de ayer, donde Estados Unidos creció apenas 2% del PIB, pues no parece que de crisis. Sin embargo, si tenemos en cuenta que hay que restarle a este el enorme grado de endeudamiento y también el nivel de inflación, en realidad Estados Unidos entró en una contracción de menos 5% del PIB. Y eso que apenas se está arrancando este tema, a pesar de que ya se acerca también la Navidad y obviamente a los estadounidenses les interesa en gran medida reactivar la economía, el problema, repito, es que los estadounidenses ahora pues no quieren, ¿no? El estadounidense de promedio no quiere regresar a trabajar para trabajar en Amazon, en McDonald's, en esas tiendas departamentales con salarios de miseria y obviamente también siendo muy explotados. Ya no quieren, ya aprendieron que pueden hacer también trabajo a través de Internet y muchos de ellos buscan sus sueños, buscan hasta hacer personalidades en redes sociales, etcétera, etcétera. Y esto, la verdad es que va a poder, va a ser un cambio de paradigma en esta crisis post-pandemia. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué tema hablaremos en el video del día de hoy? Pues vamos a hablar acerca del Producto Bruto de Estados Unidos, vamos a analizarlo, a desmesurarlo. Vamos a ver si es cierto lo que nos dicen los medios de comunicación para realmente ver dónde está el chiste, dónde está la trampa, ya que Estados Unidos se está desacelerando. Pero ellos hacen su mayor esfuerzo por mentirnos, por decirnos que Estados Unidos está todavía en un crecimiento, aunque menor, sigue en un crecimiento. Vamos aquí a descubrir si esto es completamente cierto o si es falso y vamos a realmente ver cuál es el Producto Bruto real de Estados Unidos. Iniciamos con esta nota donde nos dice que la Oficina de Análisis Económico publicó su primera estimación del Producto Bruto del tercer trimestre el miércoles. Nos decía que Estados Unidos creció en un 2% frente al 2% esperado. O sea, ya esperaban que estuviera abajo. Y digo que ya esperaban que estuviera abajo ya que el segundo trimestre había estado en un 6.7. Entonces, ya lo veían abajo, pero resulta que fue todavía peor. En vez de ser 2.6 fue 2%. También el consumo personal aumentó. Se esperaba 0.9% y aumentó a 1.7. En el segundo trimestre, para verlo en comparación, estaba en 12%. Ok, aquí es bueno o es malo que lo veamos a 1.6%. Si sabemos que la inflación ha venido subiendo en Estados Unidos, que se ha venido subiendo de manera oficial al 5.4%, entonces sabríamos que este consumo personal, el hecho de que se suba, no significa que sea algo bueno. No significa que la gente esté saliendo a comprar. Puede significar que la gente sale a comprar las mismas cosas que antes compraban, pero ahora le sale mucho más caro poder comprar las mismas cosas. Se aumentó el precio. Entonces, bueno, esto es lo primero que hay que ver. Aquí nos dice que la desaceleración económica viene de distintos factores. Y vamos a ver el primero que no tiene nada que ver. Nos dice que se desaceleró la economía gracias a los casos de la pandemia, a los casos de la variante Delta. Esto es algo completamente falso. Sí puede afectar, sí, claro que sí, pero este punto a los estadounidenses ya no les importa. No afecta tanto el hecho de que todavía tengamos una pandemia si la gente no reacciona negativamente ante este hecho. Ya sale, ya consume, ya se va a la playa, ya turistea. Entonces esto para mí no tiene mucho que ver. El verdadero impacto, lo que realmente afectó para que Estados Unidos se desacelerara de esta forma, es que realmente quitaron los estímulos fiscales, quitaron este dinero basura, este dinero gratis que le estaban entregando a los ciudadanos de Estados Unidos simplemente por existir, simplemente porque ciudadano te vamos a entregar dinero. Es lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y como este dinero ya se acabó, la gente ya no tiene este flujo de dinero entrando en todo momento para salir a gastar. Esto para mí es lo que realmente está afectando a Estados Unidos. Está haciendo que la economía real salga a flote, lo que de verdad deberíamos de haber visto en todo momento salga a flote. Y los ciudadanos ahora se quedaron con una economía con los precios subiendo a la alza y estancada ya que no está produciendo. Y aquí me da la razón. Aquí nos dice que la desaceleración del Producto Bruto en el tercer trimestre fue liderada por una desaceleración en el gasto del consumidor. También lo que vale la pena destacar es que las exportaciones netas se cayeron, aumentó este déficit. Actualmente se están hundiendo las exportaciones y se puede deber al hecho de que el dólar estadounidense frente a otras divisas está aumentando de precio. En México tenemos un buen gobierno y está devastado, estable el peso mexicano. Entonces no vemos esta realidad. Pero en muchos otros países del globo sí están viendo esto. Están viendo que el dólar estadounidense suba de precio porque sus monedas nacionales están colapsándose. Entonces para la gente de afuera el dólar sube de precio. Significa que las cosas que vende Estados Unidos suben por lo tanto de precio. Por eso no lo van a comprar. Pero las importaciones, o sea para los estadounidenses, las cosas se están abarantando. Las cosas que hagan otros países. Entonces las importaciones nos dice aquí que sí aumentaron. Y muchas de estas importaciones se van hacia México y hacia China más que nada. En el sector de las casas de la vivienda se están ajustando, se están cayendo las ventas. Están aumentando los precios pero se están cayendo las ventas. Ya no hay tantos compradores como antes. Y esto también le está pegando al producto bruto. Y nos dice aquí también que los inventarios agregaron dos puntos porcentuales al producto bruto. Esto es bien importante porque los inventarios tienden a irse hacia cero. Tomen eso en mente. Ahorita lo vamos a analizar. Y por último quiero decirles que el gobierno también agregó alrededor de .1 puntos porcentuales al producto bruto en general. También vamos a agarrar esta cifra. Entonces vamos a desmenuzarlo. Tenemos que el producto bruto de Estados Unidos está al 2%. Es lo que nos dice. Vamos a ver si quitamos los inventarios que tienden a cero. Los inventarios tienden a cero. Vemos que Estados Unidos realmente no creció en este último trimestre. Tuvo un crecimiento del 0%. Vamos a empezar por ahí. Luego si nos vamos y nos fijamos en la inflación. Vemos que Estados Unidos no solamente no creció. Si no, decreció menos 5.4%. Porque esta es la inflación. Este es el truco que utilizan los neoliberales para hacer parecer que una economía crece cuando en realidad no está creciendo. Inflan una moneda, la deterioran, erosionan el poder adquisitivo. Y esta erosión, este crecimiento en los precios, hace parecer que hay un crecimiento real en el producto bruto. Pero esto es algo falso. Es una falacia que utilizan los economistas keynesianos o los neoliberales. Entonces Estados Unidos aquí ya tenemos que decreció un menos 5.4%. Si nos pasamos a ver la deuda estadounidense y vemos cómo acabó el segundo trimestre. Nos decía que estaba en 28 billones 529 mil millones de dólares. Y si nos vamos a lo más actual, nos dice que ya está en 28 mil 929 mil millones. O sea, casi 500 mil millones en tan solo 3 meses. Casi 500 mil millones que se han aumentado en deuda pública. ¿Cuál es? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto aumentó en porcentaje? Pues aumentó en porcentaje un 1.4%. Solo quiero dejarlo así y bien claro. Nos dice aquí que el gobierno lo que gastó dentro de su gente, su gasto, su inversión, generó 0.1% del producto bruto. Pero les costó 1.4% en deuda para poderlo subir. Entonces si ya lo teníamos en 5.4% y ahora le restamos el 1.4% que fueron gracias a la deuda. Tenemos que Estados Unidos decreció en un menos 6.8% en términos reales. Sin inflación, sin deuda, sin inventarios. Estados Unidos está ya en una recesión desde hace varios meses. Pero se ha ido maquillando gracias a la impresión absoluta y tonta de dinero por parte de la Reserva Federal. Así que bueno, espero que este video lo hayan encontrado informativo. Espero no haberlos mareado con tantos números. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.